Laura Fernández, PRIista de Hueso Colorado, que se convierte en verde en el 2016, cuando obviamente el niño le dice que se venga para acá, y sus aliados más importantes, que son parte de esta élite, le dicen tienes que pasarte al verde porque el PRI va para abajo, y tiene que cambiar la circunstancia, se va al verde, se va como precandidata al PAN PRD, obviamente por el PRD, pero es enviada por ellos mismos, y sigue siendo parte de la élite, o sea, es un alfil más. Nibardo Mena no creció por obra y gracia del Espíritu Santo, lo dejaron jugar, y también la salida del movimiento auténtico social de esta alianza con Morena, también tiene un fin, o sea, el crecimiento de un ente ajeno a la élite generaba. Así como tú lo dices. Generaba una estrategia. Que refleja lo que ha pasado, se puede entender de esa manera. Pero permítame terminar. La otra es ir a las competencias personales. Por eso, permítame terminar, era donde yo le decía que en el viejo PRI, acuérdense que te mando, vete para allá, no es que quieras, es que tienes que estar ahí porque tenemos que cuidar el orden de los factores. Y así está sucediendo, así sucedió ya ahora. Así se está cuidando al candidato, o en este caso es candidata. Y así se está organizando todo. O sea, todos son de lo mismo. Pech es Morena PRI, Laura es verde Morena PRI. Bueno, excepto Leslie, que Leslie siempre ha sido PRIista, pero bueno, viene de una familia, en este caso de su papá, que obviamente se lleva con todos, que es parte de la élite también, y que están obviamente operando todo lo que tiene que ver con los movimientos políticos de Quintana Roo. Este es el fenómeno del cual yo estoy muy sorprendido y que usted también supongo que está sorprendido. Sí, hay alianzas que son totalmente, como sería, fuera de, fuera de un molde muy tradicional, no, no, son alianzas. Nada ortodoxas. Muy atípicas, muy, 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 que rompen con ciertos esquemas y que favorecen esa interpretación que tú das, que te digo, es la interpretación que yo he escuchado de muchísima gente.